¡Delicioso! ¡Mira bien! ¡Saluda, por favor! ¡Ahí está! ¡Aquí estamos! ¡Con esos cuchillos! ¡Ya hiciste la preparación que te recomendé! ¡Ya está todo ya! ¡Míralo! ¡Ahora se voy a acercar! ¡Mira! ¡Tú dime cómo lo venos haciendo! ¡Oye! ¡Che! ¡No dormí toda la noche preparando todo esto! ¡Ja ja ja! ¡No te creo! ¡Pero igual después lo probamos! ¡Mira! ¡Doy los ingredientes para que todos en casa estén ya al día! ¡Papel y lápiz! ¡Esto es muy sencillo! ¡El marinado del pollo es lo más importante para mí en la fajita! ¡Entonces qué vamos a utilizar! ¡Ahí van a ver los ingredientes! ¡Canela en polvo! ¡Jengibre en polvo! ¡Dos dientes de ajo! ¡Un poquito de cilantro en polvo! ¡Cilantro natural! ¡Un poquito de miel! ¡Un limón! ¡Y aceite de oliva! ¡Entonces! ¡Ustedes manejan esto muy bien! ¡Miren! ¡El molcajete! ¡Esto es muy familiar para ustedes! ¡Voy a estar todito aquí! ¡Una vela! ¡En los otros! ¡Y este tenemos la canela! ¡El volquito! ¡Aquí está todo! ¡Vamos a poner un poquito de... ¡Belanto! ¡Muy bien! ¡Un poquito de ajo! ¡Un poquito de ajo! ¡Todo eso machucar ahí! ¡Si tienen el molcajete mejor! ¡Si no, lo vamos picando y uniendo en alguna ollita! ¡Miren! ¡Venga pa acá! ¡Venga pa acá! ¡Mira, como te veo ahí! ¡Mira! ¡Mielcita! ¡Échale un poquito de miel! ¡Que eso suaviza un poquito el sabor! ¡Miren! ¡Que ché! Más amigable. Fíjate que ahí yo no estoy poniendo ninguna especie de picante, ni mucho menos simplemente el ajo porque, bueno, es necesario, ¿no? Entonces, eso lo vamos a sacar ahí muy bien, papá. Te va a quedar el marinado, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? Uniéndolo todo muy bien, machacamos ese ajito y esto lo vamos a llevar a una bolsa, a una bolsa plástica, ¿sí? A una bolsita plástica, y ahora voy al coño. Ahí vamos a echar el marinado. Entonces... Miren, saludos aquí, está Michelle. Hola, Michelle. Cuidándote allá de acá. Bueno, el pollo, papá, te mandé muslos de pollo. Esto es la parte negra, la carne negra, le dicen, ¿no? Dark meat. Y siempre para los niños recomiendo esto porque tiene más sabor, un poquito más jugosita, ya sea nuggets, lo que sea para los niños, los muslos es mucho mejor. Lo picamos, quitamos el exceso de la grasa y lo vamos a picar en tiritas, ¿sí? En tiritas como son las fajitas. Esto lo pueden hacer de carne, obviamente, de cerdo, pero para los niños recomendamos el pollo. Entonces, junto con el marinado, ¿verdad? Vamos a poner para acá. Y por la mente y en casa, papá, utilicen dos tablas para picar. Una para el pollo, para que no haya cruce de contaminación, y otra para los vegetales, ¿ok? Entonces, aquí yo adelanté, fíjense cómo queda ese pollito ahí, esa fajita marinada en la bolsa. Ah, coño, el mojito que hicimos ahorita. Yo eso, ya de una vez, a cocinar en nuestro tren, ¿sí? A cocinar allí con un poquito de aceite. Esas son nuestras fajitas. Y ahora vamos a los vegetales. Delgadito, lo más delgado posible para que ellos, mira, para que no lo vean mucho. Yo sé que en las fajitas se usa el corto un poquito más grueso, pero lo vamos a hacer delgadito. Entonces, fíjate. Ok. Picamos los vegetales lo más finitos posible, papá. ¿Sí? Oye, es que estoy con una manopoliada. Estoy con Michelle. Esto es una locura, papá. A mí aquí me ayuda, mira. A mí yo más bien tengo ayudante. Echa todo eso ya, Michelle. Bueno, ayúdame, Michelle. Echa todo eso ahí, mamá. Y ahorita pago. Mira, para terminar los vegetales, este es el cebollín. Vamos a dejar todo el cebollín hasta la parte blanca. Y nos vamos para el cartén. Ahí están todos los papá. ¿Qué es lo que quiero, hermano? Un poquito de los vegetales, salteamos. Echamos un poquito de sal, ¿verdad? Y pimienta. Sal y pimienta. Y sale ese pollito bien caramelizado, bien sabroso, bien jugoso. ¿Y qué te tengo, güey? La fajita. Miren, en esta fajita vamos a llenar el cebollín. ¡Ya lo terminé! ¡Ya lo terminé! Y ponemos el rellenito que hicimos y miren lo que nos queda, miren. ¡Mira! ¡Aquí está, papá! ¡Miradito! Te puedo esperar a tu plato final, mi amigo. Un beso. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!